Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de los clips que hago para ustedes, platicándoles sobre películas del cine mundial y particularmente del cine mexicano, que son joyas de la cinematografía y que no todos conocemos. Hoy voy a platicarles sobre una película que sí es muy famosa, que de hecho ha tenido eco a nivel nacional e internacional, pero que probablemente las nuevas generaciones no tienen idea de que exista. Y estoy hablando de Rojo Amanecer, una de mis películas consentidas, de mis películas favoritas, que cuando la vi no tienen idea. Estuve pensando en ella, no sé, un mes, realmente me trastocó y es una cinta que cada que veo pues me deja, ya saben, como atorada la tripa, la víscera. Es una película súper fuerte, muy realista, es una película que te invita a sentirte incómodo, ¿sabes? A sentirte incómodo con tu actuar como ciudadano, con tu falta de exigencia, con las autoridades, con esto que se ha dicho de nuestro país, ¿no? De México, el país en el que no pasa nada. Es una película que te toca, ¿no? Y que creo que te hace un ciudadano mucho más responsable a la hora de observarte a ti como persona, como ente social, ¿no? Que eres partícipe de la sociedad, de la responsabilidad que tenemos precisamente, cívica, y también de, por supuesto, exigir, ¿no? De no quedarte callado, de decir lo que está pasando. Sé que en un país como el nuestro, quizá en un mundo como el nuestro, por desgracia hay muchas cosas que no podemos decir porque corremos el riesgo de terminar muertos o desaparecidos y eso es el golpe más fuerte con Rojo Amanecer. Es un golpe súper, súper fuerte porque es una película en extremo realista de lo que puede pasar cuando gritas, ¿no? Cuando denuncias. Entonces, pero insisto, pero al mismo tiempo es una película que te inspira bastante a decir hay que hacer algo, o sea, desde donde estés, ¿no? Y dónde estás, pues, en tu vida, ¿no? Con tu familia, con tu entorno y ser un mejor ciudadano y un ciudadano responsable para hacer de nuestro país eso que siempre hemos querido, ¿no? De repente queremos irnos a otro lado, está muy bien, pero no lleves la tragedia a otra parte, ¿sabes? Hay que resolverla de aquí, de manera interna y todos podemos hacer algo todos los días siendo, por supuesto, mejores personas, mejores ciudadanos. La película es de 1989 y la dirigió el grande, enorme, Jorge Fons, para mí el mejor director de cine mexicano. Bueno, este, bueno, Carlos Enrique Tahuada es una chulada, ¿no? Pero, ay, es que Jorjito Fons, miren, con Rojo Amanecer, con El Cadejón de los Milagros y con el último cortometraje de Fe, Esperanza y Caridad, ¿no? El último corto que él lo hizo, no, 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 ese Jorge Fons es una belleza por donde se le vea, y lo mejor es que está vivo, así que hay que buscarlo para agarrarle a los besos porque es una chulada Jorge Fons. Bueno, Jorge Fons hizo esta película, la dirigió, esta película básicamente trata del 2 de octubre de 1968, empieza en la mañana, una particularidad de la película es que toda se desarrolla dentro de un departamento, solamente al final, al principio y al final, salimos del departamento, todo lo que ocurre, solo lo escuchamos, no lo miramos. Al final, por supuesto, sí miramos situaciones muy intensas, no quiere decir que en el intermedio no, hay situaciones intensas que llegan al departamento, pero el final es, ¡ah! ¡Qué final! Es glorioso el final de Rojo Amanecer, y es cuando te digo que más, o sea, toda la película te sientes así de, ¡Maldita sea! O sea, no podemos, esto no puede estar pasando, ¿no? Y el final es, ¡ay, caramba! Te agarra así la tripa y te la exprime y te quedas trabado. Muchos días quizá, con ese final de Rojo Amanecer. Bueno, entonces, son los sucesos, lo que ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? No tengo mucho más que decirles, creo que todos sabemos específicamente qué pasó, y si no sabemos, bueno, una matanza estudiantil, el gobierno mató a estudiantes, ¿no? Que le incomodaban. Y fue un suceso terrible, del que no se habló al siguiente día en los medios de comunicación, que tuvo la complicidad de los medios, por supuesto, solo algunos, si mal no estoy, fue la revista Siempre, y el Universal, los únicos que informaron lo que había pasado, y en el Universal una nota muy pequeña, la censura estaba cañona, el gobierno estaba sobre los medios, con un pie, ¿no? Digamos, en el cuello, es una metáfora, bueno, este, o una realidad, sí, claro, es una realidad. Pero bueno, este, el asunto es que, la película, fíjense, sobre la trama, queridos, es la matanza, narrada desde un seno familiar, o sea, desde una familia que tiene dos hijitos, que los hijitos participan del movimiento, van a ir a la marcha, la marcha va a terminar ahí en la Plaza de las Tres Culturas, en donde ellos viven, o sea, ellos viven en el edificio Chihuahua, precisamente en la unidad, habitación Atlatelolco, entonces, en donde fue la matanza, en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, estos dos andan allí, el papá les dice, por favor, ya, sálganse de allí, esto se va a poner feo, no vayan a ir hoy a la marcha, pero los niños aguerridos y van, ¿no? Este, se ponen las cosas feas, y vas, ya sabes, como, no es que cada hora, pero la película te cuenta como esas horas que transcurrieron de ese 2 de octubre, desde la una de la tarde, que todo se pone terrible, porque les cortan la luz, o sea, porque ya estaba la indicación de que se tenía que aplastar el movimiento. Entonces, ¿sabes? Es una película que te tensa, es una película que tú estás así como todo el tiempo de, ay, por Dios, y en algún momento ves una luz al final del camino, y luego la luz se nos apaga, y, ay, no tienen ni idea, qué cosa más bella es Rojo Amanecer, tienen que mirarla, si no la conocen, ay, por Dios, tienen que, siempre les digo, tienen que ver esta película, pero Rojo Amanecer, ay, es ineludible, como siempre, es nuestra historia, el cine es nuestra historia, miren, esta película está protagonizada por Héctor Bonilla y María Rojo, que hacen al papá y a la mamá, este, está también, eh, Demian Vichir, está Bruno Vichir haciendo a los hijitos, este, está, ah, Eduardo Palomo, está Eduardo Palomo haciendo a uno de los, de los chicos que, corren, ¿no? Cuando empieza la matanza, corren a esconderse, este, a pedir, ¿no? ayuda en los departamentos, entonces, los dos hijos se encuentran corriendo juntos de repente, ¿no? Junto con otros estudiantes y entonces entran a su casa, ¿no? Y, y allí esconden a los otros que, con los que de repente se encontraron corriendo juntos, y bueno, es una belleza, Rojo Amanecer, este, fíjense que hay datos curiosos de Rojo Amanecer, ¿se acuerdan que recién hablamos de Ratas de la Ciudad? Y les dije que Valentín Trujillo había producido este, Rojo Amanecer, la coprodujo con Héctor Bonilla, eh, y, o sea, Valentín llegó a salvar la peli porque ya se les había agotado el presupuesto, y órale, es una película con, con muy escaso presupuesto, Valentín sugirió que se llamara Rojo Amanecer, ¿qué creen? Se filmó, así como, a escondidas, como hortadillas, o sea, no se, no se hizo en, en la unidad habitacional, no se hizo dentro de un departamento, sino se montó un departamento, en un estudio del, del sur de la Ciudad de México, porque, este, aún siendo 1989, no se podía hablar de ese tema, no se podía nadie meter con el tema del 68, entonces se grabó un poco a escondidas, las escenas exteriores de pasillos se grabaron a escondidas, la película se hizo en tres semanas y media, o sea, súper rápido, fue de manera cronológica, María Rojo, la protagonista, estuvo en la matanza, en la plaza, entonces ella se salvó, porque fíjense, ella cuenta que un, un miembro de la milicia, la escondió en el edificio Chihuahua, ¿no? y por eso se salvó, o sea, pero ella estuvo allí, cuando Jorge Fons estaba buscando financiamiento para hacer la película, ¿qué tal? que buscó a Gabriel García Márquez, y buscó a Carlos Fuentes, y le dijeron que no, ¿qué tal? ¿no? muy, para eso me gustaban, esa historia es de Gabriel García Márquez, como por ejemplo que, o sea, hizo así como un lado, y denostó, ¿no? a, eh, los recuerdos del porvenir de Elena Garro, cuando leyó el manuscrito, y dijo, ay, ¿esto qué? ¿y después hiciste 100 años de soledad? y, 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 y no, no quiso entrarle a apoyar Rojo Amanecer para que se hiciera, ¿qué hubo señor? pero bueno, está bien, y le entró Valentín Trujillo, ay, ¿qué hubo? sin miedo al éxito, don Valentín Trujillo, y pues nada, que la película ganó todo, en los arieles, la película estuvo enlatada, seis meses, casi un año, algunos dicen que seis meses, otros que casi un año, porque era un tema delicado, y no quería, no quería, este, el gobierno dejar salir la película, estuvo en revisión, mucho tiempo, hasta que hubo presión de los medios de comunicación, entonces ya dijeron, bueno, que hay que salga, este, se usó mucho también la película, como en el gobierno de Carlos Salinas, como para decir, no, miren, nosotros sí, ya podemos hablar del 68, miren cuánta tolerancia tenemos, pues, se usó como estandarte, pero pues en realidad, este, bueno, claro, sí la dejó salir, según ley, hubo una, una exhibición privada para Carlos Salinas, dijo que sí, solo tenían que eliminarse ciertas escenas, pero después circuló una, una copia de la película ya total, sin censura, y pues es la que conocemos, porque, este, hay una, hay escenas que él dijo que no, una, por ejemplo, el final, en el que el niño baja, bueno, esa se había censurado, y todos conocemos ya esa escena, porque es la escena, ya me tardé mucho, pero es rojo de amanecer, es como, como el carijón de los milagros, esto me pasa con Fonz, ay, lo quiero conocer, alguien avísele, que quiero besarlo, bueno, entonces, este, nos miramos en un siguiente video, mi nombre es Irma Galindo, les mando muchos besos, cuídense, bye, 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 y, bye, y, ¡Gracias!